Sigo pensando igual, Michael. Es momento de especular y yo respeto las opiniones de todos. Lo otro, ya vendrá un análisis de toda la gente involucrada. Juan, buena noche. Yo soy Fajardo de ATV Deportes. Juan, te quería hacer la siguiente consulta. Bajo tu criterio, ¿crees que fuiste o eres el técnico indicado para dirigir a esta selección peruana? Gracias. Sí. Si quieres una respuesta, sí. Y estoy seguro de eso. Gracias.